qué tal amigos de youtube bienvenido a lo que es hazlo tú mismo en esta ocasión te vengo a enseñar un tutorial de cómo configurar lo que es mantis y poder activarlo sin ningún problema ya que esta actualización la activación es mucho más fácil y más precisa a la hora de activar mantis sin tener que usar lo que es un cable lo vamos a activar usando el celular todo se va a hacer desde el celular el requisito es que tengas como mínimo android 11 o superior bueno vamos a comenzar esto es fácil y sencillo así que vamos a empezar vamos a conectar primero nuestro control o nuestro mando ya sea de exos guan de playstation 4 genérico etcétera yo te recomiendo este usar uno de xbox one ya que es más fácil de conectar y sobre todo es más preciso que te lo reconozca tu celular sin ningún problema lo que son los botones hacemos la prueba ahora sí ahora lo que tenemos que hacer es ir los ajustes si es que no tienes activada esta opción acerca del teléfono y vamos a buscar algo que diga número de compilación le damos cinco veces hasta que nos dé la opción de que ya somos desarrolladores esto va a variar mucho dependiendo lo que es este tu celular ya que no son los mismos en mi caso está en acerca de teléfono y la depuración está en sistema estoy usando un moto g200 así que para que sepan activamos la opción de desarrollador y regresamos nuevamente a lo que es manti vamos a ir donde dice pulsar iniciar mantis bug nos dan tres opciones y una que es con la pc pero nosotros vamos a usar lo que es la primera aquí nos dan los pasos que tenemos que seguir para activar correctamente lo que es mantis le damos a habilitar hay que dar el permiso a la aplicación regresamos ahora dice que tenemos que activar las suposiciones de pantalla de ajuste es decir tenemos que activar esa para poder mapear nuestro control sobre lo que es el juego o la aplicación vamos a buscar aquí está ya la tengo activada regreso le doy marcar porque ya la tengo activada nos dice que tenemos que activar la depuración inalámbrica esta está por aquí cerca no está tan abajo activo la depuración le damos permitir siempre está re y listo regresamos y ahora vamos a vincularlo aquí nos dice cómo hacerlo le damos empezar y nos saldrá esto vamos a ubicarnos en depuración inalámbrica donde está depuración aquí está le damos aquí y vamos a ir donde dice vincular dispositivo con código de vinculación le doy aquí en vincular dispositivo a mí me sale abajo uno porque lo mapeé con lo que es mapa este con pana gamepad por eso me sale ese que dice is waslog aquí vamos a meter el código de emparejamiento de emparejamiento que es el de arriba anteriormente en las versiones anterior de manti nos pedía el de arriba y los últimos cuatro de la parte de abajo le doy conectar esperamos que se ejecute bien y aquí nos dice que manti está conectado correctamente le doy cerrar aquí le doy forzar reinicio regresar regresar y como pueden ver ya está conectado correctamente lo que es manti para poder usar nuestro mando o cualquier mando o nuestro teclado con lo que es los juegos ya además lo que tenemos que hacer es añadir el juego que queremos mapear abro el juego y nos damos aquí yo tengo la versión pro yo te recomiendo que compres la versión pro vale como 100 pesos no es mucho y vale la pena y aquí tenemos la opción para meter un gamepad los juegos de izquierdo derecho podemos hacerlo más chico más grande y tenemos también para botones apretamos por ejemplo rt aquí está ya lo mapeamos bueno amigos así de fácil y así de sencillo se mapea lo que son este la aplicación si ya tú no quieres este que te aparezca la notificación o quieres parar te vas a la notificación te vas aquí le haces top y se habrá parado lo que es manti ya lo único que tienes que hacer para activarlo es volver a entrar te va a pedir que lo vuelvas a activar pero no te preocupes automáticamente la aplicación lo va a detectar de que ya lo tienes activado bueno amigos y así de fácil y así de sencillo se activa lo que es manti con esta nueva actualización es muy fácil recordemos que manti es mejor utilizado o funciona mejor esta activación a partir de android 11 en adelante bueno amigos yo me despido si te ha gustado mi vídeo por favor suscríbete a mi canal de hazlo tú mismo ahí encontrarás algunos pequeños vídeos que he subido de algunas cosas que he hecho puede que alguno te interese así que te invito a que te suscribas y le des like también te invito a que te suscribas a mi otro canal OnlyShot en el cual muestro productos comprados en Isle Spirit Mercado Libre entre otros aquí encontrarás algunos que he subido y puedes ver si vale o no la pena invertir o comprar esos productos que son de Isle Spirit o de Mercado Libre aquí están aquí te los enseño poco a poco iré subiendo más vídeos ahora sí me despido hasta la próxima ¡Suscríbete!